¿Ya? ¿Celular? ¡Celular! Espera, le voy a quitar aquí el... Ponle este... Ponle... ¿Ya? ¿Ya? ¿Celular? Bueno, buenas noches. Bienvenidos a Replicando los Mirones con mi amigo Arquími de Ríos. Y Jorge Medina el Chairo Mayor. Ahora sí voy a voltear a ver la cámara porque el programa pasado me dijeron que estaba solamente volteando a ver aquí al Quimi como si fuera mi... y aquí alter ego entonces mejor le hago la cámara. No, lo que pasó fue de que el productor que tuvimos la vez pasada era muy cacayaquito, estaba muy chafita, ¿no? El productor dejaba mucho que desear. Sí, desde que cobró cincuenta pesitos. Sí, sí, necesitamos los churros de aquí de la esquina y ya con eso quedó. Ay, se tragó dos bolsotas, cabrón, salió caro. Te saludamos, Paquito, te esperamos. Saludos, saludos. Muy bien, muy bien. Pues vamos a platicar sobre el caso de Inés Gómez Montt y Laura Bozzo como primer tema. Este, el segundo tema vamos a hablar sobre el RFC generalizado que quiere imponernos la 4T. Y el tercer tema vamos a hablar un poco sobre hoy que es este... A ver, señor productor, señora productora, díganos si es día del aborto. Día del aborto. Ellas de la semana pasada creo que les dieron un regalo a la Suprema Corte de Justicia a los que somos pro aborto, nos dieron un regalo. Pero ya hablaremos de eso en el tercer tema. Muy bien. Ah, y otro cuarto tema que habíamos platicado. Vamos a hablar un poquito del evento, del aniversario de la independencia mexicana. La consumación. La consumación de la independencia mexicana. Perfecto. El 27 de septiembre, que por cierto en mi pueblito a Pipilulco lo festejan cada año, ya hace tres años que fui, no he ido, se festeja muy bonito. Con alguien disfrazado de Vicente Guerrero, me imagino, ¿no? Apaches, pues apaches no hay ahí, cabrón. Pero si se festeja así con la paya, ahorita te explico, hombre, cuando llegamos a ese tema. Esos de a Pipilulco chingado. Pues vamos a este, el primer tema que es Inés Gómez Montt y replicando a Carlos Lauret, milagro que Carlos Lauret y Latinus le dan el lado a la justicia en lugar de estar enfocados contra el peje. Ahora sí publican que Inés Gómez Montt literalmente es una tomadora de lo ajeno. Se roba el dinero de todos los mexicanos. Pues bueno, la historia un poco de Inés Gómez Montt va así según lo que yo interpreto. Su esposo, Álvarez Puga, tenía una asociación civil que se dedicaba a jugar golf tanto con empresarios como con funcionarios. Entonces, él lo que hacía es juntaba al empresario, juntaba al funcionario y les decía yo les tengo el modelo para que hagamos negocio y les ofrecía en modelos tanto de venta de facturas como de outsourcing y como de evasión de prestaciones laborales hasta un 40 a 60 por ciento de costo fiscal. Le saltamos ese costo fiscal. Entonces así, por ejemplo, fueron cayendo muchos conocidos como los hijos de Salinas, los hijos de Cedillo y algunos otros funcionarios y pseudoempresarios que decidieron irse con Álvarez Puga. Bueno, digamos que lo que no está claro, su esposo creo que era un financiero muy hábil, creo que armó unos productos. Espérame, ¿hábil? ¿Cómo un financiero hábil? Pues normalmente está a punto de irse. Para robar. Ah, bueno, bueno. Permíteme. Entonces, hizo unos productos que aún con la ley anterior eran totalmente ilegales y le robaban al trabajador, le robaban, por supuesto, al gobierno y, pues por supuesto, era también meterle el bolsillo a todos los mexicanos porque ese dinero se dejaba de contribuir. Claro, precisamente ese tema, pues, ha sido comentado con mi esposa, ha sido comentado con mi mamá, con mi primo, ¿no? O sea, no es que Inés Gómez Moy y su esposo hayan, este, jalado tres mil millones de pesos, ¿no? Puede ser, es una cantidad exorbitante, pero, pues, no creo que un funcionario haya dicho, toma, te regalo tres mil millones de pesos, ¿verdad? No, no, fue así. O sea... No, es lavado de dinero. Yo creo que ni en su sano juicio un funcionario le decía, toma, por ser Inés Gómez Moy te regalo tres mil millones de pesos, ¿no? Lo que pasa es que, pues, le decían, oye, vamos a depositar a la asociación civil mil millones de pesos, tú te quedas con el IVA, me mandas lo equivalente al 84% y, este, y ya, yo hago el negocio y listo, ¿no? O sea, usaron a su empresa y, desafortunadamente, depósitos para Inés Gómez Moy y para su esposo en sus cuentas directas como mecanismo de lavado de dinero. Digamos que fueron tres mil millones y de esos, las suposiciones que evadían, pues, como evadían tanto, este, impuestos de IVA, impuestos sobre la renta e impuestos, este, al trabajo, pues, fácilmente de ese dinero tenían ellos que pagar directo como un 30%, entonces, supongamos que esos cuates se embolsaron el 10% de esa cantidad, hablamos de 300 millones de pesos, con los cuales, pues, la conductora, que finalmente es la famosa, pero no creo que sea el cerebro de la operación, pues, salió en fotos exhibiendo su riqueza, ¿no? O pecó de inocente, o definitivamente, este, muy mal intencionada, porque sí recibió depósitos de ahí. No, a ver, por supuesto que, pues, robó, pero, pues, yo creo que no eran sus atributos generar este tipo de productos delictivos, ¿no? Claro. Y fíjense bien dijo, este, Santiago Nieto salió publicando hoy un tweet referente a ella que no hay forma de hacer dinero fácil, ¿no? O sea, salía, se exhibía mucho en Instagram poniendo sus bolsas Nicole, este, compras que hacía en Parfek, esta tienda de lujo de internet, este, su esposo con sus, creo que dios camionetas Q7, una, un total, sudaderas, en Miami, la que compró la casa de Cher, en 149 millones de dólares, este, tenía la sudadera más cara de México de 150 mil pesos, 150 mil dólares, perdón, este, una marca Coco, que ya ni siquiera la comercial. No, 49 millones de pesos, no, no de dólares. No hay dólares, la de Cher. No, la casa de Cher, la de Cher en Miami, costó 149 millones de dólares, la de Cher. Ajá. Entonces, no robó esos 3 mil millones, nada más. No, pues robó nada. Sacando cuentas, creo que estábamos hablando de unas ratas, de tamaño canguro. Sí, sí, solamente la puntualidad. Ahora, una cosa muy importante, donde, o todo mundo aquí, los expifis dicen, ah, es que Andrés Manuel, a ver, esta denuncia se hizo, desde la época de finales, de, 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 este, de Enrique Peña Nieto, ya le venían dando seguimiento, porque todo el periodo de Peña Nieto, se dedicó a, eh, evadir. Y finalmente, las autoridades del SAT se dieron cuenta, ¿no? Que estaba haciendo ahí un modelo, modelo raro. Obviamente, ya ahorita, en el, en el tercer año del, del PEG, pues es cuando se ejecuta ya la acción, de, de, este, penal, ¿no? Ya creo que tiene orden de prensión, este, de ella y su esposo. Bueno, aquí no nos vamos a poner a juzgar, si la justicia tiene que avanzar, aunque la demanda sea de la fecha que sea, y se está actuando, pues felicidades, y felicitamos a Andrés Manuel, que sea en su gestión, que está poniendo orden. Y muchos de los cargos que se le hicieron fue el sistema de, de, de readaptación social, de ahí sacaron bastante lana, de todos, este, pues todos estos que, yo los conozco como Ceresos, que tienen, tienen otro nombre más, Ceresos. Este, que son de primer nivel, eh, en la construcción y en la administración, también tiene un poco embarrado ahí a, eh, Felipe, o a la gente de Felipe Calderón, no pasa, ¿no? Sí, digamos que eso es algo muy complejo. Muy, muy complejo. Este. Pasamos al siguiente tema. Muy bien. Pues, este, bueno, vamos al, al tema de Laura Bosso, que es casi lo mismo, ¿no? De igual forma, Laura Bosso, traía para finales del 2018, una deuda fiscal de 13 millones de pesos. Entonces, ya desde el 2018, ya traía, este, eh, un tema ya ahí, eh, eh, arrastrando con el SAT, y el SAT le exige ese pago, y ella da una casa, como un, una casa, un departamento, no me acuerdo, una casa, un departamento, una propiedad. No, una propiedad en la herradura. En la herradura, como un pago al SAT, el SAT la adquiere, pero. No, a ver, digamos que ella deja en garantía, mientras dura el proceso de la aclaración de esos impuestos, una casa con un, que diga, una casa por una deuda de 13 millones de pesos al SAT. Mientras dura este proceso, que son procesos legales, esta señora se le ocurre vender la casa. Vender la casa. ¿Sí me explicó? Digo, ahí también debe ver cómo es posible que Hacienda no haya notificado al registro público de la federación, pues que esa casa estaba de alguna forma en garantía, o a lo mejor el SAT maneja las garantías como de buena voluntad. El chiste es que esta persona ya de por sí detestable para el tipo de televisión que hacía. ¿Qué es detestable? Si va en contra del Pena, ¿A poco no la, no es tu alter ego, no la, este, no es la idolatras, no? Por ejemplo, los exfifistas, ese tipo de gente idolatra, ¿no? A ver, su televisión es una pésima televisión. ¡Ja, ja! ¡Que lo diga el desgraciado! ¡Ja, ja, ja! Y, creo que ahora está demostrando que su calidad en televisión también la puede transportar a su calidad como contribuyente. Sí, pues hoy, hoy precisamente hoy ya liberan una ficha roja en Interpol, aquí nuestra productora nos dice que para 195 países que ya está para localizar a Laura Bosso, porque pues definitivamente se peló, ¿no? Vendió la casa, recibió la lana, este, no le pagó al SAT, y ese es un delito, no me acuerdo cómo se llama ese delito, pero es un delito, y va entre tres y nueve años de prisión. Pues, ojalá la encierren en la cárcel esa señora, y desde ahí, pues ya no pueda, ahora sí, garanticemos que ninguna televisora del mundo la contrate, y eso será una bendición para... hoy pasa algo raro, ha estado, ha estado de acuerdo conmigo en los dos puntos, hoy, hoy, hoy creo que ya ha salido del closet, ya es chairo del closet, ya, ya está saliendo, sabe que va por el buen camino. Bueno, yo creo que aquí el señor, en realidad lo que siente, es una terrible tristeza, porque Laura Bozzo, a lo mejor fue el programa que él veía hace muchos años, y era su ídola, y, yo creo que, pues, seguramente muchas veces que oye, pase el desgraciado, voltea y saluda, porque no se siente aludido. Que pase el desgraciado, así que... Pero ya la salieron de Perú, ya de México, ¿a dónde se va a ir? pues pobre, la verdad es que va a tener que tocar el tambo. A ella sabíamos que le gustaba, pues, hacer vida, hacer vida en Miami, pues seguramente estará en la casa de Cher, ¿no? Claro. Oye, pues la verdad es que sería un buen... Porque, ¿cuánto cuesta esa casa? 149 millones de dólares. Imagínate, para encontrarla en ese caserón, va a ser prácticamente imposible. Oye, oye, ¿pero no se les hace una buena idea que en el tambo haga su programa? Sería un quitazo, ¿no? Sería éxito, que ella haga su programa ahí en el tambo, estaría padre, ¿no? Muy bien, pues está replicando los mirones con el primer tema, que fue Inés Gómez-Mont, y, la, aquí la, el arte, el alter ego, la idolatría de Kimi. Y Jorge Bozo. Muy bien, pues vamos al siguiente tema, que es el RGC para todos los mexicanos. Bueno, creo que esa medida, si bien, creo que en el largo plazo es una muy buena idea, creo que ahorita y en ese momento es una, creo que el presidente lo que nos quiere decir es que, pues quiere meter a todos en cintura y a bolsa, pues para que le abonemos. El problema, como siempre lo digo, no es el dinero que damos los mexicanos, es en que se lo gastan. Y actualmente, yo creo que lo están dilapidando en unos programas sociales clientelares a cambio del voto. Pero bueno, son dos cosas distintas. Ah, cabrón, ¿cómo que son dos cosas distintas? Sexenios y sexenios hemos peleado porque, en lugar de incrementar los impuestos, se incremente el alcance de la contribución. Eso fue, señores, maroma de Jorge Bosso. No, 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 no. Son cosas distintas. Este... ¡La maroma! Sí. ¡La maroma! No entiende que hemos peleado y ya el tiempo nos alcanzó. Decían lo mismo de la contabilidad electrónica. No, ¿de qué es que México haga la contabilidad electrónica? Y eso que es un gran hitazo del pan, ¿no? La contabilidad electrónica... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Hablando bien del pan. La fiscalización electrónica ha sido un hit. ¡Oye, como que Laura Bosso se le metió! ¡Ahora! ¡Ahora! Que ya viene el camino, y que va a ser idea del PEG, el hecho de que incremente la bolsa de contribuyentes, su número de contribuyentes, a través de la implementación de una RFC, ahora dice que lo ven mal, y también ya salió la copormex, es decir, que lo ven mal, porque puede ser un ataque hacia los contribuyentes. Pues, por supuesto, a ver, estamos en crisis, estamos en pandemia, señores, y quieren cobrarle más impuestos a los mexicanos, cuando el gobierno federal está malgastando el dinero... Es el problema de los jefis desvirtúan. En ningún momento la Secretaría de Ciudad ha dicho... Y ahora, ¡La maroma! Dijo que va a incrementar el número de RFCs, que todo el mundo va a hacer un RFC. Ahora, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Todo el mundo, al momento de registrarnos y sacar nuestra CUR, todo el mundo nos asignó un RFC, sin homoclave, pero un RFC. Pues, yo digo que es una maroma. Bueno, ya tenemos homoclave, efectivamente falta. Que diga, ya tenemos RFC, falta la homoclave. Ahora, ¿cómo siempre? ¿Cómo lo van a implementar? No, pero a ver, es que es lo mismo. Se confunden en la inmensidad de las ideas. Ahorita nada más es que todo el mundo tenga RFC, y ya, no hay ni más impuestos, ni hay que van a implementar otra cosa. No. Sí, es un segundo paso el hecho de que ya se suba al nivel de Estados Unidos, al nivel de Europa, que ya no existan facturas, que no van a transaccionalidad entre cuentas bancarias, o entre compras con tarjeta, ya sea una factura. Pero eso es un segundo paso. Claro, en Europa también mantienen los niveles de corrupción, desde hace muchos años, abajo del 1%, y aquí en México, pues... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad, en Europa es un 1% de corrupción. En Europa, entonces, no son los niveles más corruptos del mundo, nada más que lo esconden bien. No, por eso, pero los oficiales, los números oficiales, cabrón. Sí. ¿No? Este... Podemos hablar de Nicolás Sarkozy. Bueno, para que te imagines, compro, en México, el 7% del PBI... Podemos hablar de Silvio Berlusconi, fíjense, 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 fíjense. Silvio Berlusconi, Nicolás Sarkozy, este... Tony Blair tuvo problemas de corrupción. No, no puede. No, no, no es posible. No. Muy bien. Muy bien. Sigamos con el siguiente tema, y yo nada más les quiero... Voy a terminar el tema del RPC, y explicar un poco, va muy ligado al tema de las firmas electrónicas, y los sellos, los sellos para timbrar, ¿no? O sea, ya tiene el RPC con una homo clave, el siguiente paso va a ser que Hacienda te haga, que se te asigne una firma electrónica, una firma, con tus FDIs, con tus sellos, y pues ya, al momento de que hagas un pago con tarjeta de crédito, el banco ya va a tener la firma y los sellos, o sea, la Secretaría de Sienda le va a dar a los bancos la firma y tu sello. El momento de pagar con tarjeta de crédito, o la zona transversal interbancaria, va a salir firmado, sellado, timbrado, y va a ser, ya una factura emitida. Eso lo veo bastante bien. Nos va a ahorrar, nos va a ahorrar varios costos. Exacto. O sea, que digamos... Aquí la ciudad productora que a veces me ayuda a facturar mis gastos, nos va a hacer... Con Gómez Món. Ah, con Gómez Món. Con Gómez Món. Ah, te faltó un tiempito, Inés, te hubieras esperado un poquito y ya solito se iba a facturar, hombre. Muy bien, pues vamos al tercer tema, que es el día del aborto. Yo creo que es un gran logro que la Suprema Corte de Cursión, Justicia. Creo que este regalo se debió haber contado... Regalo. ...la Suprema para este día, y dárselo como regalo al día del aborto. ¿No? Yo creo que primero no es un regalo. Yo creo que es un premio a todas esas mujeres que han luchado por años por esta injusticia. Y final... Es una ex-fipi, ex-panista. Y dígate ex-fipi, está diciendo que está en contra del aborto. Milagro. Pensé que iba a decir que estaba en contra del aborto. Y hay que felicitar... Y yo quiero felicitar en especial a todas las mujeres que ya no están, y que llevan muchos años en esta pelea, y que hoy se logró, y desde donde estén, creo que les debemos de agradecer que ellas hayan iniciado esta lucha. Ni una mujer más encarcelada por abortar con su libre decisión. Ni una más. Había, creo que por ahí, tres todavía. Espero que hayan salido de la cárcel. Un acierto de la Suprema Corte de Justicia. Y felicidades por este reconocimiento al derecho de elegir su libre aborto. ¿No? Sobre su cuerpo. Sí, ya nomás les quiero decir, hay como un if, o sea, donde vas tomando decisión primero. ¿Qué es lo que tienen que opinar las personas sobre el aborto en general? Entonces dice, primero es, ¿tienes útero? Si contestas que sí, todavía estás en el camino que puedes opinar. Si contestas que no, ya no tienes nada que decir sobre el tema. Dos. ¿Tienes útero? Sí. Segundo tema sobre eso. ¿Estás embarazada? Si tu respuesta es no, tampoco no tienes nada que opinar en ese hombre. Tu tercera respuesta. Estás embarazada. No quieres abortar, tampoco tienes que opinar. Si quieres abortar, entonces es tu problema y eres la única persona que puede opinar sobre el tema. Bueno, pero legalmente, si estás embarazada, legalmente el padre también tiene derecho. Ahí hay un problema. Por supuesto. Decidieron que la mujer pueda abortar, pero todavía no sabemos qué pasa cuando el padre no quiere que aborte. Ese es un tema que todavía no está clarificado, pero ahí sí, ahí los dos participan. Pero aún, yo creo que ahí, lo que yo pienso es que es un tema muy, pero muy resbaloso. Y yo creo que debemos dejar la decisión a la mujer. Sí. Bueno, eso habrá que definirlo. Yo creo que ahí es una línea muy delgada porque finalmente entra hacia el tema de ser padres, ¿no? De la patria potestad, del feto, del niño. Pero también... Es una línea muy delgada. Yo entiendo, el tema del aborto exactamente, estoy totalmente de acuerdo, la mujer debe decidir. Pero cuando existe una contraparte que ya es un padre, ahí es una línea muy delgada. Y eso no lo ha esclarecido en la sociedad. No, pero a ver. Primero. Pues qué tal si... O sea, ¿qué hay que ver? O sea, ¿qué tal si la mujer simplemente no quiere tener el hijo porque el padre no lo quiere, le cae mal, es una mala persona o a lo mejor es una buena persona, pero igual no quiere? ¿Se me explico? Yo creo muy probablemente donde a lo mejor eso aplique es donde hay una relación ya de convivencia, ¿no? Matrimonio, como sea, o como se llame, probablemente ahí entre, pero aún así es muy resbaladizo. Por ejemplo, o sea, vamos al tema de una de las tres, creo que eran tres personas, señoras, que estaban en la cárcel. A una de ellas la había metido a la cárcel su suegra porque abortó, decidió abortar, y la suegra fue y demandó por el aborto, que en ese estado no estaba permitido el aborto, y procedió a la cárcel. O sea, que eso era tan metiche, ¿no? Sí, 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 por eso te digo, hay que ver, es una línea muy delgada. Pero de todos modos, concedemos, este, replicando a todas aquellas que están en favor, o todos aquellos como nosotros que están en favor del aborto, de la libre decisión de la mujer. Felicidades. Por cierto, ¿para cuándo los perritos? Pronto, pronto los perritos. El botonazo. El botonazo, ¿cómo fue? Maquito, saludos. El productor, el productor de 50 pesitos. Muy bien. Y tercero, ya lo metió el tercer tema aquí. Ah, por cierto. Cuéntale, ¿cómo se hace en Apipilulco? Ah, bueno, te voy a contar cómo se hace en Apipilulco. En Apipilulco, el 27 de septiembre, se festeja la consumación de la independencia. Hay un evento que hacen en la comisaría, y salen los, digamos, los apaches, salen los españoles, no sé por qué los apaches, pero así le dice la comunidad, deberían de ser los indígenas, ¿no? Pero los apaches contra los españoles, y hacen una representación gráfica con cañones, con encuentros, con machetes, simulando la guerra, y sale al final ya Guerrero, Allende, Aldama, Miguel Hidalgo en la comunicación. Bueno, pero Miguel Hidalgo ya para esas fechas ya no vivían, ni Morelos. Bueno, pero se sabe la representación, ¿no? Su fantasmita. Es de cuando empieza la guerra. Ah, ok, está bien. Es de cuando empieza la guerra, sale la guerra. Ah, hacen la representación de todo el proceso. Sí, es de cuando encartela. Señores, en cuanto pase la pandemia, por favor, vayan a Apipilulco. Es un espectáculo lindo. No, pues es folclórico, está muy bonito, y te puedes echar unos buenos quesadillas. Unos carritos. Unos carritos con tequila, buenísimo. Saludos a Apipilulco. Bueno, hablemos... A mis paisanos de Apipilulco. Hablemos un poco del evento ayer que se hizo sobre la representación de la... De la aniversaria de la independencia de México. Yo creo que estuvo bien, ensayaron, bonito, pero... Pero... No es más, ahí voy a conceder. Ya no es algo. Ya. Ahí voy a conceder, ¿no? La verdad es que el pegue se pasó con su discurso. Eh, es narcolepsia ahí, pues no manches. Ya no es algo que atraiga, pues, a los mexicanos más jóvenes. O sea, en otros lugares se hacen realmente cosas muy innovadoras para festejar el nacionalismo. Y creo que aquí en México nos estamos quedando atrás, igual que toda la 4T, con respecto al mundo. Sí, fíjate que estaba, terminé hace un par de meses de leer un libro que se llama Sapiens, que precisamente dice que el siguiente paso de la evolución del ser humano es la pérdida de los nacionalismos. Por supuesto. Entonces, ya todo, o sea, ya no va a haber un sentido nacionalista. Ya está una tendencia de una comunidad global. Entonces, efectivamente, el nacionalismo, pues, se está diluyendo. Yo no diría perdiendo. Se está relacionando a un nacionalismo, digamos, global. Y los nacionalismos locales se están diluyendo, ¿no? Sí, bueno, es lógico. Digo, México ya vive un mundo globalizado. Vivimos en un mundo de marcas, de servicios. Entonces, actualmente, pues, tenemos más en común o conocemos más cosas en común que está haciendo la historia. Conocemos cualquier cosa que pase en el mundo. Entonces, de repente, pues, ver qué pasó hace más de 200 años con la independencia de México. Digo, es importante, somos mexicanos. Pero creo que ya no es atractivo para los jóvenes. Y creo que es algo natural, como dice Jorge, que se va a ir diluyendo. Pero creo que ahora el nacionalismo ya nada más se refugia en la selección mexicana, probablemente en las olimpiadas y en muy pocas cosas. Porque, además, cada vez un ciudadano mexicano se parece más a un ciudadano europeo, un ciudadano norteamericano. Usamos las mismas tecnologías, incluso el lenguaje. Incluso esto de los memes es un lenguaje universal. Entonces, creo que el sistema de comunicación y lenguaje va a cambiar en el mundo y eso va a diluir los nacionalismos. Sí, definitivamente. Creo que ayer el evento fue un desatino del PEG. Creo que no fue lo suficientemente, no generó la suficiente pregnancia para que la gente lo captara. Yo la verdad es que le puse, lo vi 10 minutos y me cambió la serie de Amazon Prime con mis hijos porque definitivamente me causó una recolepsia. Y la verdad es que también el discurso del PEG ayer, tengo que aceptar, muy malo. Muy, muy, muy malo. Los diarios son malos. En la mañanera también son malos. Todo el mundo habla de él, ¿no? Pues que ayer es muy malito. Muy, muy malito. Bueno, pues les... Vámonos a Pimpinento. Vámonos a Pimpinento. Es más divertido. Es borrachera. Bueno, les agradecemos mucho. Jorge Medina. Mi amigo Arquími de Ríos, les agradecemos. Y nos vemos la siguiente semana con Replicando los Mineros. Es que bueno que ya regresó Fafarita, ya la extrañábamos. El otro, el pseudo productor, nos dio una lana porque salió muy mal el programa. Vino a prender y no aprendió, nomás la cagó. No aprendió, no pudo poner aquí el... Pero como quiera, cuando lo ocupemos, le vamos a dar otra oportunidad, ¿eh? Pero ahora que nos pague. Hay que darle chance. Y que nos pague el tripie que... Y que nos pague el tripie que rompió, sí, exacto. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.